Hola, estamos aquí en Los Ángeles, California, en casa de Aida Aguirre de Tomás. Hoy es 28 de junio de 2011. Aida es originaria de Culiacán, Sinaloa, de México. Es hija del licenciado Carlos Manuel Aguirre, quien fue escritor, poeta y amante de la cultura en general. Aida, háblanos un poco de tu padre, queremos saber más de él. Mi padre en realidad era originario de Sonora, pero desde muy niño se vino a vivir al Valle de Mocorito, al norte de Sinaloa. Después vino a estudiar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se graduó en la Escuela de Derecho. Y hace poco descubrimos, bueno, por lo menos yo me enteré de que somos parte alemán, porque mi bisabuela se enamoró de un alemán, de esos que vinieron durante la época de la invasión napoleónica, que hoy celebran con el 5 de mayo. Y me parece como una anécdota muy interesante, porque por lo menos yo no lo sabía. Y él era muy amante de todo lo que es la literatura, la cultura, el teatro, todas las artes. A mi casa venía muchísima gente súper interesante y aprendí a conocer a través de él, pues, todo lo que es leer, todo lo que es la cultura en general. Y entonces, pues, quisiera hablar un poco más sobre eso y mostrar algunas fotografías de quién fue él también. Carlos Manuel Aguirre, mi padre, era un hombre excepcional con sus defectos y sus cualidades. Fue su madre quien lo inspiró cuando le leía los cuentos clásicos desde pequeño y de allí nació su hambre por los conocimientos. Todavía me acuerdo, cuando era niña, que mi padre se pasaba las tardes calurosas de verano, típicas de Culiacán, en su oficina escribiendo sus cuentos, sus poesías o simplemente calificando las pruebas de sus alumnos. Mientras nosotras jugábamos en el patio, se oía el incesante teclear de su vieja máquina de escribir. Pero muy pocos conocen la faceta generosa de mi padre y de mi madre también, quien lo adoraba a pesar de sus vicisitudes. En mi casa siempre hubo albergue para ellos que querían ir a la universidad o tenían amor por las artes, también por los pobres o desamparados. Yo crecí con ese sentido de compasión inculcada por el paso de los años. Tanto mi padre como mi madre, que siempre lo apoyaba en todo, tenían a alguien viviendo en la casa. Cuando no era un pariente del Valle de Mocorito, era algún compañero de la universidad. Allí siempre había gente. Nunca olvidaré al licenciado Juan Elogio Guerra Aguiluz, poeta laureado, que vivió prácticamente toda su carrera universitaria en el cuarto de los tiliches y que aún después de muchos años de haberse ido, seguíamos llamándole el cuarto de guerra. Y cómo olvidar a Alonso Vidal, el gran poeta sonorense que llegó muy joven y sin experiencia, tocándole heredar el cuarto de los tiliches. Mi padre siempre impulsó a los poetas y los escritores que no tenían quien los escuchara. Les prestó el oído, le dio la crítica amistosa o simplemente los animó a continuar. También les publicaba sus obras, ensayos o prosas, grandes o pequeñas, en su revista Letras de Sinaloa. Fue uno de los fundadores de Radio Universidad y escribió una obra para dicha radio llamada El Niño Corneta. En aquellos tiempos cuando todavía se presentaban los melodramas en la radio que la gente solía escuchar antes de la televisión y el internet, todavía me acuerdo que yo fui quien hice la voz del Niño Corneta. Por mi casa desfilaron personas como él, bohemios idealistas, tales como Sinagawa, profesor Roberto Hernández, Rafael y Nicolás Vidal Estamayo, Manuel Cambos Caravante, Hernández Thiele, licenciado Gonzalo Armenta Calderón, Chacho González, Álvaro Acosta, profesor David Rubio y muchos más, así como su mejor amigo, licenciado Jorge Gagiola Espinosa. Todos ellos se llevaron en sus mentes las memorias de las fiestas y las reuniones que ahí se llegaron a cabo en incontables ocasiones. Muchas veces, acompañados de una botella de vino, escribían poesía o pintaban hasta las horas altas de la madrugada. Mientras que los adultos hablaban de Virginia Woolf, Ernest Hemingway y Pablo Neruda, nosotros escuchábamos atentamente las historias fascinantes que ellos contaban o alguien declamaba un poema o alguien un dibujo. No había diferencias de clases sociales, lo que había era una dimensión inexplicable del arte impalpable de la imaginación fecunda de esos pioneros de la cultura sinaloense. Él también participó en la formación del Teatro Experimental Sinaloense, junto con Doña Socorro Astol, Inga Powell, Isidro Ibarra Petris y otros que ya no recuerdo. Se la pasaban ensayando en el segundo piso de la biblioteca pública. Allí, entre bambalinas, vivíamos las emociones de los personajes que ellos representaban. Tal vez por mis pocos años, a veces se mezclaba la realidad con la ficción y sentía yo que estaba en un mundo mágico. Mi padre siempre se interesó por la historia e hizo estudios antropológicos de los indios de Sinaloa y Sonora, donde Alonso Vidal, y como siempre mi madre, también lo acompañaban en sus aventuras. Él fue a Baja California, donde fue maestro fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi papá siempre compartía nuestras alegrías y nuestras penas. Le encantaba cuando hacíamos fiestas y venían los amigos y bailaba con nosotros como si él también fuera un adolescente más, al ritmo del rock o el del twist. Para él no había pasado el tiempo y se sentía joven y lleno de vida. Sus alumnos siempre lo quisieron. Y siempre sintió que haber ejercido la profesión de maestro universitario fue algo que culminó su carrera y el mayor éxito que podría haber tenido en su vida. Al final de su camino, cuando adquirió la triste enfermedad del Alzheimer y su memoria era ya un pequeño recuerdo, aún puedo oír su voz diciéndome ya estoy listo para que me lleven a la universidad, a dar la clase de Derecho Romano. Él quería ir a su muy querida universidad. Ese fue el último recuerdo que se llevó en su corazón. Sus alumnos, su universidad, sus libros, su deseo incansable de dar sabiduría a los demás. Festejemos la vida de Carlos Manuel Aguirre, un ser especial que aunque su nobleza no traspasó fronteras, sí dejó una huella en la cultura de San Diego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy listo para que me lleven a la universidad a dar la clase de Derecho Romano. Él siempre quería ir a su muy querida universidad. Ese fue el último recuerdo que se llevó en su corazón. Sus alumnos, su universidad. Sus libros, su derecho incansable de dar sabiduría a los demás. Festejemos juntos la vida de Carlos Manuel Aguirre en un ser especial, que aunque su nobleza no traspasó fronteras, sí dejó una huella en la cultura de San Diego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!